¿A dónde está Miriam? Si lo ubico Lo desmuteo desde acá Ahí está Quiero ver si puedo compartir pantalla Bueno A ver un segundo ¿Se ve ahí? Sí, sí Quería ver si lo podía hacer completo A la pantalla Pero bueno Se ve esta parte Bueno, yo no me decidía Sobre qué rama de mi familia hablar Entonces Hice un poquito Ya me puse el celular Para no pasarme el tiempo Un poquito de los de lesedias Y un poquito de los nateles Yo nací en el año 1970 En Buenos Aires A los nueve años Mi mamá y mi papá se separan Y nos venimos a San Luis Que es la provincia natal de mi mamá Todavía seguimos acá Y de mi familia paterna Nunca tuve ningún dato Nada Sabía solamente que mi papá Se llamaba Carlos Daúl Imagínense Cuando yo empecé a hacer genealogía Era muy difícil No había internet No había cómo buscar Entonces Cuando yo tenía 30 años En el año 2000 Recibo un llamado telefónico De mi papá Entonces Después de la emoción Que me duró Creo que un minuto Nada más Agarré un lápiz Un papel Y empecé A preguntarle Sobre mi antepasado Lo primero que obtuve Fue los datos De nacimiento De su padre Mi abuelo José de lesedias Y que dice Que nació El 13 de octubre De 1912 En Mirala Al 1244 Hijo de Pablo Hijo de Pablo de lesedias De 39 años Italiano Y que a su vez Era hijo de Gustavo de lesedias Y de Ángela Cata Y su madre Era Emma Braski De 33 años Hija de Ulises Braski Y de Domingo Cata Con Google Maps Pude encontrar la casa Donde nació mi abuelo Esta es la Esto es Hidala Al 1244 En Barracas En La Boca Ellos toda su vida Vivieron en La Boca Y a mi abuelo Le decíamos Yure ¿Sí? Bueno Ya con estos primeros datos Me pude ir al censo De 1895 En Buenos Aires Sabiendo que su padre Mi padre se llamaba Paulo Lo pude ubicar En el censo Aquí está Paulo Varón de 22 años Soltero Con su madre De lesedias Ángela Mujer de 55 Viuda de Italia Mi bisabuelo Era panadero Y ella tenía 6 hijos En este mismo censo Pude ubicar A otros de lesedias Hermanos De mi bisabuelo Me faltaron dos Que seguramente Se quedaron En Italia Pero bueno Ya me iba acercando Más A donde yo quería Ya con estos datos Sabiendo la fecha De nacimiento De mi abuelo Que había sido En el 1873 Pude ubicar Y acá Lo ven Dice Lili Te quiero Lili Es Lili Sanolini Y ahí nos conectamos Y ahí nos hicimos Grandes amigas Porque como Las actas Había que ir A buscarlas Personalmente A Buenos Aires Yo no tenía manera Entonces Lili Lili Entonces Lili Sanolini Fue y le consiguió El acta de matrimonio De mis bisabuelos Acá dice que El 21 de octubre De 1899 Paulo de Leserio De 26 años Soltero italiano Nacido en Marchana Marina Domiciliado En La Rocha Después supe Que debe ser Dardo de La Rocha Pero después Le fueron cambiando El nombre Hijo de Gustavo De Leserio Italiano Fallecido Y de Ángela Cata Italiana Contrae matrimonio Con Emma Braschi De 20 años Soltera Argentina Hija de Ulises Braschi Italiano Cochero Y de Dominga Cata Italiana Dedicada A los quehaceres Domésticos ¿Sí? Este era el acta De matrimonio De mis bisabuelos Pude encontrar Gracias a una prima Muy lejana De casi 80 años Esta foto ¿Sí? Que ella no sabía Quienes eran Pero yo sabía Porque lo supe Que este es Ulises Braschi Y ella es Domenica Cata Mis catarabuelos ¿Sí? Esto debe haber sido A finales Del 1800 Y esta niña Que no sé Porque ellas tuvieron Varios hijos Tuvieron más de 8 hijos Entonces no sé Quien es esta niña O si tal vez Es una nieta Pero que probablemente Haya sido la nieta Porque en otra foto Que ella me envía Encuentro A Ulises A Ulises Ya viudo ¿Sí? Que era mi catarabuelo Acá está Paolo de Leserie Mi bisabuelo Emma Braschi Hija de Ulises Con estos niños Que seguramente Son hijos De mi bisabuelo Y de mi bisabuela Así que De esa manera He podido ir Reconstruyendo Mi historia familiar Continuando En esta línea Sabiendo Que habían nacido En Marchana Marina Me fui Gracias a los registros De Family Pude encontrar No para buscar No están indexados Pero sí para buscar Imagen por imagen Los registros De Marchana Marina Se ve ahí Que estoy agrandando Sí, sí A ver Ah, bueno Ahí está En esta imagen Está De Leserie Gustavo Mi catarabuelo Panadero Soltero Pueblo al que pertenece Castelmayores Es una comuna de Pisa ¿Sí? Comunidad de Calchi Nombre del padre Acá dice Ya les digo Porque me confío Por ahí en la memoria Agostino ¿Sí? Y el nombre De la madre Es Santoni Rosa Casado Con Cata Ángela De 17 años Chélive también Era soltera Ah, se me pasó A la otra imagen Ahí está Un segundito Acá está Soltera Sí, agricultora También Hija de El finado Agostino Y de Zenini Marguerita Estos eran los testigos Fíjense Ulises Cata Mi catarabuelo Y acá está La transcripción Del acta Que la consiguió Un primo Cuando viajó A Italia Acá está 8 de noviembre De 1859 Nombre del esposo Delecedio Gustavo Hijo de Delecedio Ranieri Y de Santoni Rosa Se casa con Ángela Cata Hija de Cata Agostino Y de Zenini Marguerita Aquí están En un censo De 1841 En Calchipiza Y aquí aparece Aparece este nombre Delecedio Baldassare Y aquí aparece Delecedio Ranieri ¿Sí? Y Santoni Rosa Ellos eran Los dos hombres De la casa Él Ranieri Era El hijo De Baldassare ¿Sí? Los dos eran Molineros Este es del año 1841 Y acá están Todos los hijos De la familia Esto es En la comuna De Calchip Después En la misma Comuna Investigando Siempre Lo que encuentro Es el matrimonio Delecedio Ranieri Quiero apurarme Porque ya voy En los ocho minutos Acá está Delecedio Ranieri Casado Con Chelandroni Ágata Y bueno Y así Pude reconstruir La línea Esto es Cómo queda Mi árbol Genealógico Con todas Estas personas Que yo les Estuve Mencionando ¿Sí? Yo estoy acá Y fuimos Hasta acá arriba Algo que nunca Me voy a olvidar De mi abuelo José Es Que es el primero Que yo encontré Era que los domingos Íbamos a almorzar A su casa En la boca Y él tenía Fichas En el tablero De las damas Y las sacaba Y yo primero No entendía Para qué Claro Y después Comprendí Que con esas Fichas De las damas Eran muy parecidas A las que nos cobraba El señor De la calecita Entonces Todos los domingos Las llevaba A la calecita Y pagaba Con las fichas Del tablero De las damas Y después De dar De dar Esa vuelta En la calecita Íbamos a la bombonera No entrábamos Pero por fuera Por la calle De atrás Uno podía sentir El temblor Del piso Cuando hacían un golpe ¿Cómo temblaba? A mí me daba Hasta miedo Como temblaba Pero bueno Después lo entendí Y ahora lo atesoro Como un recuerdo De mi abuelo También Era una persona Bajita Con anteojos De marcos Gruesos Negros Que era muy amorosa Y ahora Les voy a hablar En este minuto Que me queda De la familia En aquel Él es mi abuelo Mi abuelo Florencio En aquel Y esa soy yo Este es mi abuelo En su juventud Y yo por él Empecé a hacer Genealogía Hace 20 años atrás Por él empecé Porque después De que él falleció Yo lo soñé Que él estaba En el piso Y me pedía Algo con sus manos Y yo no sabía Que ir en mi sueño Pero cuando me desperté Yo supe Que lo que él necesitaba Era que yo Encontrara Sus antepasados Aquí encontré El acta de nacimiento De él Donde dice Que hijo natural De Pergiria Anatel Y menciona A los padres Que eran Presbiterio Anatel Y Genoveva Orozco Acá en el censo De 1895 Está Presbiterio Anatel Genoveva Orozco Y todas sus hijas La verdad Que se me hacía Un poco difícil Encontrarlo ¿Sí? Porque no No podía Ubicar mucho De ellos Hasta que un día Encontré En el archivo De histórico Provincial Encontré El boletín De la Junta De Historia Donde habla De la vida Y muerte De don Rufino Anatel Tatarabuelo De mi abuelo ¿Y por qué Fue tan importante? Porque mi abuelo Hasta el día De morir Cuando uno Le preguntaba Sobre su familia Él me decía Mi hija Dice Yo soy un guacho Así se le llama A las personas Que no tenían Papá ni mamá Su mamá Murió Cuando él tenía Cinco años Por un cáncer De garganta Ella tenía Que usar Mucha morfina Así que el recuerdo Que tenía De su madre Era muy vago Era la madre Inyectándose Y el padre Nunca lo reconoció Entonces le quedó Ese gran dolor Cuando yo encuentro Este archivo Este boletín De la Junta De Historia De San Luis Habiéndole dedicado Todo un capítulo A su tatarabuelo Sentí como que Lo estaba reivindicando En cierto modo ¿No es cierto? Le estaba dando Esas raíces Que a él le faltaron En vida Y algo que me gustó Muchísimo Fue lo que se escribió En el auditorio De su tatarabuelo Acá está la línea Que va De Doce minutos Sí Desde mí Hasta él Perdón que me ponga Adelante Desde mí Hasta él Y su tatarabuelo Y el obituario Dice Este honrado Y antiguo vecino De esta ciudad Y padre amantísimo De una numerosa familia Dejó de existir Ayer a las cuatro De la tarde Es decir El diez de diciembre De mil ocho setenta y ocho La patria Le debe importantísimos Servicios prestados En las gloriosas jornadas De independencia En las cuales Tomó parte Bajo las órdenes Del general San Martín Formando En las filas Del tal renombrado Regimiento de Granaderos Acá va yo Paz En su tumba Así que bueno Este es mi trabajo Para mis dos abuelos Y bueno Y en especial Para mi abuelo Tino Que se lo debía Yo sentía que se lo debía Así que bueno Muchas gracias Por prestarme atención Muy bien Miriam Excelente Miriam Buen trabajo Gracias Es tan interesante Encontrar que la historia Es parte de nosotros mismos Que tu abuelo Haya sido O tu pariente Haya sido Un granadero De San Martín A mí me Cuando yo encontré Lo mismo Que el padre De mi tatarabuelo Había sido Un granadero De San Martín Me sentí Totalmente satisfecho De haber podido Investigar Y de conocer Que la historia Del país Es parte De mi propia historia Muy bien Seguimos Adelante Por ahí podemos llegar A Dos Por ahí Dos más Dos más Cora Rampoldi ¿Se encuentra? Cora Está No ¿Cómo Daniel? Está Cora Me parece que no 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 la ubico Acá Yo no la había visto Hoy Por eso pregunté Pero Vayamos con otro Entonces Muy bien Marcela Fabiana Colman Ahí está Marcela Está muteada Marcela Active su micrófono Buenas tardes Buenas tardes Bueno Mi trabajo Es un trabajo Muy pequeño En comparación A los Trabajos Que han presentado Los Y las compañeras Y es un trabajito Que empezó ahora Con el curso Con este curso Pero era algo Que me debía O que le debía A mis ancestros De buscar El El origen Del apellido Colman Que Por este lado Empezó la investigación Ninguna De Mis tías Podía decirme De qué origen Es el apellido Todavía no No he logrado Ver cuál fue El primer Colman Que Que ingresó Uruguay Bueno Empecé A investigar Por el lado De mi De mi abuelo Colman Que vino De Uruguay Con su madre Madre soltera Que es un patrón Que se repite En la familia Entre las hermanas Inclusive Mi tátara abuela También Era madre soltera Y las primas También Es un común Denominador Por ahí Hablando Con Con Isabel Que está En el grupo Acá Que ella es Uruguaya Comentábamos Que no es ajeno A la época En que Que se vivía Que se vivía En una especie De De barbarie Que la La mayoría De las mujeres Eran Abusadas O maltratadas Y por eso Bueno La cantidad De madres Solteras Que había Bueno Mi abuela Ingresa Más o menos En el año 1900 A la Argentina Con mi Mi bisabuela Con mi abuelo Ya nacido Y forma Otra familia Acá Con Fernando Fernández Y tienen Otra serie De hijos Bueno Entonces Me pongo A buscar Y logro Encontrar A mi Tatarabuela Que es Guzmana Colman No No voy A compartir Pantalla Porque es Muy chiquito El árbol Y es Hasta Donde He llegado Guzmana Tiene Tres hijas Siendo Soltera Y por Lo que Tengo Entendido Las Tres Hijas Llegaron Acá Argentina Honorata Al igual Que mi Abuela Manuela Que mi Bisabuela Manuela También Madre Soltera Excepto Isabel Que sí Contrajo Matrimonio En Uruguay Y vino A la Argentina Con su Pareja Todos Se radicaron En la Zona De General La Madrid Y Olavarría Acá En la Provincia De Buenos Aires Bueno Tanto Mi Bisabuela Manuela Como Mi Tatarabuela Guzmana Son Nacidas En Uruguay En En El Distrito De Colonia El abuelo Era nacido En Nueva Elbecia Y están Registrados En Rosario En Uruguay Y me Falta Buscar Me Falta En Realidad De Dónde Vienen Los Padres De Guzmana Que Son Miguel Colman Y Justa Pastora Samaniego Que Por lo Que Pude Encontrar De Ella Es Oriunda De Soriano Todos Más o Menos Han Andado Por Esa Misma Zona Me Han Dicho Que Busque Por El Lado De Que Los Coleman Pueden Haber Entrado Por Paraguay Así Que Bueno Todavía No Mi Trabajo Tiene Más Preguntas Que Respuestas Y En Eso Estoy Y También Podría Decir Que Es Más Literario Que De Investigación Bueno Yo Escribo Y Elegí Esta Parte De La Historia Pero Tendría Para Escribir Un Montón Me Falta Buscar Por La Parte De Mi Mamá Que También Tiene Una Historia Triste De Abandono Pero Bueno Por Ahora Voy Por La Línea Coleman Y Bueno Quiero Llegar A Ver Este Miguel Colman Si Nació En Uruguay O Es Un Inmigrante Así Que Bueno Ahí Quedó Mi Árbol Nada Más Bueno Gracias Marcela Gracias Marcela Adelante Entonces Rubén Pinto ¿Está Rubén? Hola Rubén Santiago Pinto Dale Rubén Adelante Ahí Se me ve Más o menos Bueno Ahí Estamos Bueno Este No Lo mío Bueno A comparación De todo Lo que he visto Es Un trabajo Más bien No tan amplio No con tantos detalles No Les voy a comentar Porque veo que no tenemos mucho tiempo tampoco Lo de la historia De De la familia Pinto Que sería el mío Y para empezar Y Acá yo Les quería comunicar Más o menos Cómo fue Armándose El tema El tema del árbol Y Bueno Lo que más comentaba yo Era cómo se desarrollan las relaciones Entre familiares A través del árbol Que tenía lógico Este Uno puede ir comentando Y viendo con los familiares Todas las Las noticias Y todo lo que uno Puede ir recolectando ¿No es cierto? En lo que yo Pude escribir ahí Tenía más o menos El comentario Que una vez Me había hecho Mi tía Ella vive en Miami Comentándole a ver Cómo era El árbol O sea De dónde había Me salido Y todo Quiénes la conformaban Entonces Ella me empezó Comentando Cómo Algunos parientes Como siempre ocurre En toda la mayoría De los casos Se hablaban Y otra no Y ella tenía Una cierta cantidad De hermanos Y El Mi papá Por ejemplo Él nació en Perú Y Era hijo De un Empresario Digamos En la zona de Arequipa El que tenía camiones Y tenía otro tipo De empresas Y este señor De Santiago Que se llamaba él Y a su vez Estaba Casado Después casó Con una señora Pero a su vez Tenía Cinco En total Cinco parejas más Con las Colet Con todas Tenía hijos ¿No es cierto? Entonces El árbol Más o menos Es cuando empieza Ahí a agrandarse Un poco En ese interín Bueno Mi papá Trabajaba Para Para la empresa Deli Y después Decide irse Y se viene Para el lado De Chile Y pasa A la Argentina Por el lado De Mendoza Y de ahí Viene hacia Buenos Aires En el lado De Buenos Aires Empieza a trabajar Y Después decide Venirse para acá Que yo soy De Buenos Aires Desde la zona De San Isidro Entonces Decide venirse A vivir para acá En ese interín También mi mamá Ella es orina De corriente De esquina Y también Por razones De trabajo Decide venir En barco Por el río Y también Viene a trabajar A Buenos Aires Y se conocen Acá San Isidro Vieron Ambos acá Y bueno Ellos se agarran Y Se vuelven a juntar Y ya es Ahí es cuando Yo empiezo A conocer Después más adelante A esta tía Como le dije Al principio Que vive En Miami Ahora Y ella me empezó A pasar Una cantidad De datos Y A contar Las historias Que ella se acordaba Por ejemplo De Lo que hacían Los hermanos Y los primos Hay mucha cantidad De parientes Allá Por ejemplo En Perú Y en la mayoría Ahora De los que estaban En Perú Los hermanos Y los que serían Mis primos Que fueron A diversos países Algunos también Están En Estados Unidos Hay otros Que están En Georgia En la que es Cerca de Rusia Hay otros Que también Siguen en otras Partes de Perú Por ahí Por Lima Y por ejemplo Esto cuando uno Se pone a hacer El tema del árbol Es algo interesante Yo lo tengo Bastante adelantado Bastante completo Y Les puedo decir Por ejemplo Que la parte De FamilySearch Por ejemplo Cuando uno empieza A trabajar Con Con todos los árboles Con todas las cosas Uno encuentra Una parte De una rama O algo por el estilo Y empieza a trabajar Y se da cuenta Que de repente Pasan 3, 4, 5 horas Y uno Está Todavía trabajando Porque encontró Un montón De parientes Yo he tenido La suerte De encontrar Varios parientes Y también Me he comunicado Por los servicios Que tiene FamilySearch Mensajes Con otras Con otras personas Que también A la larga Resultan ser Primos Cuarto, quinto Octavo grado Entonces Lo más importante Es justamente Los que puedan Y los que Los que tengan La posibilidad De unirse Al tema del árbol En FamilySearch Y de poder Concibir Que alguien Les ayude O que también De repente Alguien Les pregunte Sobre cosas De los parientes Porque a mí Por ejemplo Tengo unos cuantos Mensajes Y me llegaron Un par Sobre unos parientes Que están más Adelantados En una rama Y yo Me he puesto A trabajar A veces En la noche Y he encontrado Con un familiar Que tenía 10 hijos Y esos hijos A su vez Cada uno Tenía 4 o 5 Y entonces Cuando uno Empieza a trabajar Y después Cuando empiezo A buscar los documentos En los Distintos programas Que aparecen Ahí al costadito No sé si ustedes Pudieron apreciar Por ejemplo Como Ancestry Mayeritas Que están ahí al lado Uno puede sacar De ahí Un montón de información Y uno No se da cuenta Y se le hacen Las 3 o 4 de la mañana Por ahí de repente Y hay mucha gente Que por ahí No Se dedica Y no lo busca Entonces Entonces Yo no diría Que lo busquen Que le den bolillas A esa parte De buscar A los costaditos Yo he tenido La suerte De encontrar Por un familiar Agregar toda Una rama entera Y un montón De parientes Por supuesto Después De volver a chequear Por la fecha De los datos Y los años Porque a veces Cuando lo cargan Es erróneo Y en la clase Yo me acuerdo Que alguien preguntó Una vuelta Sobre el tema De ¿Qué pasaba Cuando nos modificaban El árbol? ¿Sí? Y ocurre Ocurre Tenemos también La posibilidad De ese árbol Nosotros En poder Trasladarlo Y poderlo tener Los hijos Para nosotros O sea Ahí en dan unos tratamientos Pero Más que nada Yo les quería Decir eso Esas cosas Contarle un poquito Nada más De la historia No me quiero Entender mucho más Eso sería Sería todo Bueno Muchas gracias Rubén Gracias Rubén Bueno Terminamos con uno más Yo no tengo problema No sé la gente Que ya habíamos Comenzado tarde Claro Llegamos a las Diez exposiciones Nos van a quedar Como otras diez O tal vez Un poco más Entonces nos faltaría Una Nueve Si está Me parece que sí Ana Caminos Ana Sí Yo creo que hay Algunos trabajos Que yo no he recibido No sé Qué Qué pasó Ana Caminos Entre ellos Si yo Si no les he respondido En algún momento Por favor Avísenme Porque a todos He tratado De responderles Al contrario Tengo que decirles Que no les he respondido A todos Pero Los he visto A todos los trabajos Pero no los respondí A todos Porque los que respondió Daniel Yo no se los respondí No lo repetí Sí Alguien me estaba preguntando Si yo estoy anotado ¿Quién es usted? Álvarez 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 Estás anotado ¿A quién había llamado Guillermo? Yo había llamado A Ana Caminos Si no está Sigo con otro Sí Vayamos Porque no veo Que usted Estuvo hoy Pero no sé Parece que se ha ido Sí Eliana Díaz Y está Mariel Díaz No sé si querés Con Oriondo O se fue Acá estoy Sí, está Ah, Díaz Está bien Ahí está Bueno Muchas gracias Bueno Yo quería compartir Puedo compartir Pantalla ¿No? Sí Me basé Porque Me complicó el trabajo Cuando dijo Contar historias Porque En el árbol Tengo muchísima Información cargada Y todo Pero ya contar historias Era como muy puntual Cosas muy Así que dije Bueno Voy a elegir Como la historia De mis abuelos Porque es lo que Más conozco Y Bueno Lo que más sé Así que voy a compartir Un poquito Lo que Yo mandé Ahí se ve la pantalla ¿Sí? Sí Bueno Yo había mandado El trabajo Y Bueno Había puesto que La razón por lo que hacía Este curso Básicamente Era porque Para mí la familia Es muy importante Y me interesa mucho Conocer mis orígenes Básicamente No voy a leer Todo lo que mandé Pero bueno El contenido Del trabajo Es la presentación De mi árbol Y comienzo Con mi presentación Y luego sigo En orden ascendente Por mi línea paterna Me inclina más Para presentar el trabajo Y relatar la historia De cómo se conocieron De mis abuelos Desde el año 1950 Donde vivieron Cuándo Y dónde se casaron Cuántos hijos tuvieron Y a qué se dedicaron Cada uno Hasta su defunción ¿Sí? Y bueno Puse finalmente Para expresar Lo importante Que ha sido Mi abuelo paterno En mi vida Escribo su historia Como Como él mismo Me la ha transmitido Con el fin De que quede registrada Para futuras generaciones Y para que lo conozcan Así como yo Tuve el privilegio De conocerlo Ya que vivió conmigo Desde que yo nací Siempre vivió conmigo Hasta el año pasado Que falleció ¿Sí? Y bueno Este es más o menos Mi árbol Desde yo Desde mí Mis padres Y esta es mi línea paterna Mis abuelos Por el lado de mi mamá Y mis bisabuelos De mis abuelas No tuve el privilegio De conocer a ninguna Las dos fallecieron Muy jóvenes Así que Bueno Mi abuelo Él se vivió conmigo Y él Es de Santiago del Estero Así que Lo veía Pero de visita No Bueno Empecé por mí La persona Protagonista Del informe Mis datos Y bueno Mis padres Cuando ellos Se casaron Se comprometieron Los hijos que tuvieron Mi hermano mayor Yo Mi hermano menor Y los padres De mi papá Viejo Joaquín Y María Ester ¿Sí? Ellos tuvieron A Joaquín Roberto A Héctor Hugo A mi papá Eduardo María Ester Que nació y murió A la semana Y por último A César ¿Sí? Y bueno Ahora sí hablo De mi abuelo paterno Él vivió Con sus padres En el centro de Córdoba Alquilaba En un conventillo En la calle Rivera Indarte 750 Siempre me decía La dirección Exacta Su madre María Tránsito Díaz Falleció A los 53 años El 26 de junio En Córdoba Capital Murió de cáncer De hígado Y cuatro meses Después Mi abuelo Hose casa Con María Ester Díaz También compartían El mismo apellido Pero casualidad Eran vecinos Del mismo conventillo En el año 1978 Mi abuelo quedó yudo A los 49 años Y nunca más volvió A rehacer su vida Él amaba mucho Siempre a su esposa Y yo no la conocí Pero la conocí A través de todos Los relatos Y todas las cosas Que él siempre Me contaba de ella Una de esas cosas Que registré Es cómo se conoció Con mi abuela Me contó Que porque eran vecinos Vivían en el mismo conventillo Eran muy amigos Y bueno Mi abuela tenía un novio Que estaba sirviendo El servicio militar Y siempre le enviaba Cartas a él Y un día En una de esas cartas Le dijo que Se iba a casar Con otra mujer Entonces Mi abuela quedó Ahí un poco triste Y como era muy amiga De mi abuelo Se empezaron a acercar más Y después se terminaron Ellos casándose Ellos Vendían pan casero Apenas se casaron Hacían pan casero Para vender Y para poder sobrevivir Y después Trabajó mi abuelo Como cocinero En el pueblo Pisurno Que es un lugar Acá en Córdoba Donde van los chicos Para comer Él cocinaba ahí Y ahí encontró A uno de los Sobrinos Raúl López Y lo llevó A vivir a su casa O lo crió Como un hijo más Después Trabajó Como mayordomo De la casa de gobierno Mi abuelo Ya que mi abuela Era la cocinera Del presidente Lanús En ese momento Que estaba Acá en Córdoba Gobernando Bajo gobierno militar Y bueno Por medio de mi abuela Lo hicieron entrar A la casa de gobierno A trabajar Como mayordomo Bueno Después cuando Mi papá Construyeron nuestra casa Mi abuelo Como estaba viudo Y con su hijo menor Habían quedado solos Lo trajeron A vivir Aquí con nosotros Y bueno Y falleció El año pasado El 12 de octubre ¿Sí? Sus padres Fueron María Tránsito Y Fernando José Los cuales eran De Cruz del Eje Y tuvieron A mi abuelo A Ofelia Juana Y Nicolás Esteban Díaz Y después Mi abuela paterna Que nació Estimamos Que en Quilino Ella falleció El 5 de febrero Del 78 A los 52 años De edad Murió De un paro Cardíaco Respiratorio Tenía problemas De tensión alta Y eso le dañó El corazón Antes de fallecer Me contó Mi abuelo Que ella reunió Toda la familia Le puso perfume A todos los hijos Y dijo que era Para que la recordaran Y bueno Luego falleció Era una mujer Muy trabajadora Era repostera Y se levantaba Siempre además Muy temprano Para amasar Y hacía pan Para vender Y bueno En la época De los militares Ellos realizaban Muchos pedidos De repostería Siempre le compraban Y así Finalmente Terminó Trabajando En la casa Del presidente Lanús Que era el que Estaba gobernando Bueno Bueno Sus padres fueron Micael El Rosario Ramón Vivas Los cuales también Tuvieron A María Alcira Pío Ramón María Ester Y María Diolinta Bueno Estas son las Personas Y los lugares Que se hay Y en mi En cuenta Del family Tengo todo Lo que es La parte De documentos Y Por medio De Bueno De mi abuelo Estoy muy agradecida Al family search Porque Pude aprovecharlo En vida Para documentar Y registrar Toda Ya sea Su voz Sus fotos Porque He perdido El celular Y he perdido La mayoría De las cosas Que tenía De mi abuelo Y Lo único de valor Que me quedó Fue lo que tengo Documentado acá Así que para mí Es un Un gran tesoro Bueno Acá tengo un audio De las cosas Que él me contaba Las historias Bueno Los documentos Su Autofunción Historias Que él me contó De documentación De él Y Yo puse En la fuente Como les comenté Creo que Por Whatsapp Un video Que yo tengo De él En Youtube De una entrevista Que le había podido hacer Y es lo único Que tengo No lo voy a pasar Por cuestiones de tiempo Pero es lo único Que tengo De él Que puedo verlo Y puedo escucharlo Así que Muy agradecida Con este recurso Y después De su esposa María Esther Que yo no la conocí Tengo las fotos Que Bueno Que mi abuelo tenía Y También bueno Lo que me pasó Mi abuelo El acta de matrimonio Su acta De defunción Y esto Que él guardaba Con mucho cariño Que era lo que Que era lo que Le había dado La esposa Del presidente De la nación Que estaba Aquí en Córdoba Que le agradecía Por su trabajo Que ella había hecho Como cocinera Para la familia Del presidente Así que esto Me guardaba Con mucho cariño Y yo Lo guardo También Ahora Y bueno También tengo Las historias Que mi abuelo Me contaba Y A través De los censos He podido Ir encontrando Fuentes Por medio De la parte De mi abuelo Y de mi abuela He podido avanzar Muchísimo Gracias A las fuentes Y los recursos La verdad Que Por eso No sabía Cómo Cómo Presentar El trabajo Porque si Es por Digamos La parte Del árbol Sí Tenía Muchísimo Pero Historias Bueno Es otra cosa Esto de tratar De De Registrar Y documentar La verdad Que ha sido Una linda experiencia Poder realizar Este trabajo Porque La parte Más importante Creo que Es No son Solo nombres Sino que Todos tenemos Historias Para contar Y Que eso Quede asentado Y que quede Para las Futuras generaciones Es lo más Importante Para mí Así que Agradezco Mucho El poder Hacer Este trabajo El poder Tener Este tiempo Para Para poder Ver Y escuchar Las historias De todos Que se Aprende un montón También Y ese Ha sido Básicamente Mi trabajo Muchas 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 Gracias Mariel Muy bien Mariel Bueno Entonces Por hoy Lo vamos a Vamos a darlo Por concluido Al encuentro Mientras Este No se olviden Hay dos cosas Que Les voy a pedir Por favor Yo te Tomaría ¿Qué hora Es? Ya 8 Y 20 No sé Si alguien Quiere comentar Algo Acerca De todo Esto Cómo Se sienten Después De De haber Hecho Estas Presentaciones O Cómo Se Sienten Al haber Visto Estas Presentaciones Hay Alguien Que está Compartiendo Pantalla Vamos A Soy Yo Soy Yo Pero Porque Les estoy Mostrando Perdón Que te Interrumpa Después Nos tomamos El tiempo Que quieran Bien Bien Les estoy Mostrando El listado Que yo Tengo Para De los Espósitos Para Que Los Que Están Presentes Vean Si Están Ahí O No Los Que Tienen Un Signo De Interrogaciones Porque Estoy En Duda Ahí Te Falta Marcelo López Bueno Por Ejemplo Me 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 Ratificara Y Yo Estoy Dos Veces Estoy En El Siete Y En El Diecinueve Y Tendrá Que Participar Dos Veces Bueno No 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 También Estoy Por Duplicado Estoy En El Treinta En Dieciocho Ahí Bueno Creo que Ahí Salvamos Las Papas Quedarían Diez Entonces Claro Fíjense Por Favor Si Esto Es Correcto ¿Me Escuchan? ¿Quién es? Silvia Esco Sinmarro Número Diecisiete Sí Estoy ¿Estamos bien? ¿Me pueden ver? Sí Sí Por el signo de Pregunta Sí Listo Borré Ya Está Quedan Para la Próxima Mónica No Sé Mónica Durán No Sé Por Ahí A último Momento Me Han Mandado Alguno También Y Entonces Tampoco Tampoco Sé Si Lo Quieren Exponer Por Ejemplo Manda Al Lidia El Ejemplo Antonio Saldivia O Gabriela Fiedler Y Sí Me parece Que A último Momento Me Mandó También Bueno Bueno Quiero Decirles Que El Señor Gail Rolando Gail Me Había Mandado Me Mandó Su Trabajo Pero Él No Puede Estar Ahora Porque Está Internado A Causa De Un Estudio Que Están Haciendo Por Un Problema De Intestinos Así Que Desde Su Celular Dijo Que Se Iba A Conectar No 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 He Visto Directamente Pero Indudablemente Va a Escuchar Toda Esta Charla En Su Desde Youtube Pero Quería Decirle Eso Que Él Quería Escuchar Cada Uno De Ustedes Y Quiere Conocer Todas Estas Historias Adelante Soledad Díaz Ya lo Agregué Iván Está Levantando La Mano Riveri Si Quería Preguntar Cuáles Son Los Datos Que Tenemos Que Enviar Oh Perdón Hola Riveri Perdóname Te corté El audio Actívate Ah Ahora Si Quise Sacar La Mano Y Te Saqué El audio Quería Preguntar Cuáles Son Los Datos Que Tenemos Que Enviar Nuestros Para El Fin Del Curso Yo sé Que Los Dijeron En La Última Clase Pero No Ahí Está Les Comparto La Pantalla Porque Esa Era La Segunda Cuestión Que Quería Decirle No Todos Me Han Dado Este Sus Datos Personales Lo Único Que Necesito Es Un Número De Documento O Número De Identidad Identificación Como sea Que se Llame Digamos En Cada Uno De Sus Lugares Digo 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 Esto Porque Tenemos Gente Que Es De Afuera De La Argentina Entonces Por ahí Tienen Un Número Que No Se Corresponde Más o Menos Con Lo Nuestro Pero Fíjense Acá Por ejemplo El De Brian Ven Es Este Documento Que Supongo Que Es Como El Documento Nacional Identidad Nuestro Esto Porque Lo Pide La Secretaría No Porque Ellos Se Los Pida Pero Llenemos En lo Posible Todas Las Este Los Datos Que Nos Piden Y Bueno Eso Es Todo Acuérdense De Llenar Esto Tengo Hasta Ahora 34 Que Me Han Dado Bien Digamos Después Sacaré Bien La Cuenta Pero Bueno Esperamos Hasta Último Momento Justamente La La Incripción Por Lo Al Correo Del Curso No Al Correo Del Curso Por Favor Si Banda Banda Estás En El Número 16 Estás En La Lista De Expositores Perdón Me Escuchan Si Si Yo Quería Decirles Que Bueno El Martes Que Viene No Voy A Poder Participar O Seguro Que Lo Voy A Ver O Lo Voy A Ver Más Tarde Porque Viajo Afuera Bueno Y por La Diferencia Horaria No No Voy A Poder Concurrir Así Que Bueno Como Para Que Si Me Tenían En La Lista Que Nombre Tenés No Tenés Nombre Ahí En En Zoom ¿Cuál Es tu Nombre? Cecilia Escozimardo Cecilia Ah Cecilia Lo Van a Terminar Aprendiendo Te Llamas Usuario Usuario De Zoom Te Llamas Ahí Ah Bueno No Eso Quería Comentarle Que Si no Bueno Que Me Pasen O Que Pongan A Otro Compañero En Mi Lugar Porque No No Voy A Poder Bueno No Hay Problema Si Querés Mandar Un Video Grabado Te Lo Podemos Pasar Ah Bueno Voy A Intentar Porque Soy Media Dura Pero Bueno Voy A Intentar Estoy Aprendiendo Aparte De Genealogía Estoy aprendiendo Muchísimo De todo Esto Virtual La Tecnología Lo cual Le agradezco Exacto Gracias Bueno Algún comentario Pregunta Inquietud Ha servido A mi me ha Cantado Si A mi me ha Gustado Mucho Porque Cuando empecé A escribirlo Pues Tenía Mucho Miedo De Como Lo Estaba Exponiendo Si Era Claro No Era Claro He Pasado Por Dos Jurados En Mi Casa Uno Lo Leí Y Decía Es Que Has Escrito Un Montón Y Uno No Se Puede Enterar De Nada La Otra Si Ya Le Puso Un Poquito Más De Atención Entonces Trataba De Alinear Un Poquito De Ponerle Más Pausas Y De Escribirlo Pero Al Escuchar Hoy A los Compañeros Veo Que No Estaba Desancaminada Lo Que Queremos Ponerlo Todo Inmediatamente Y Entonces Ahí Es Donde Surge El Problema Pero Me Ha Gustado Muchísimo La verdad Que Todas Las Historias Son Maravillosas Y Todos Nos Pasa Lo Mismo Es 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 Y Yo Empecé A Hacer Y Cuando Empecé A Sacar Con El Tiempo Dije No Me Fui Al Demonio Entonces Hay Que Empezar A Cortar A Cortar Y Esto Que Pena Entonces Uno Trata De Contar Cosas Más O Menos Lindas Tenemos Muchos Para contar. Pero bueno, lo importante es haberlo hecho y perder un poquito ese miedo. Así es. Anímense a participar en los congresos. Comúnmente los centros genealógicos invitan a congresos. El año pasado lo tuvimos en Buenos Aires y ahora se hace uno en Catamarca. Yo puedo poner en el MEGA el listado de todos los centros genealógicos y ustedes pueden tratar de ubicarse y ver qué es lo que las actividades que tienen. Y ustedes en esos congresos les sugiero que preparen parte de estas historias y las puedan presentar. Bueno, yo a raíz de la búsqueda contacté con una persona que está haciendo una página web acerca de los inmigrantes de la zona que era mi tatara tatarabuelo. Entonces le he pasado el trabajo y he colgado una parte hasta mi madre justamente y me ha animado a que siga escribiendo con la otra rama que también emigró de la zona. Y bueno, ha germinado más inquietud todavía el curso. Buenísimo. Bueno, entonces quedamos de encontrarnos el martes próximo a la misma hora y por este mismo canal nuevo de Zoom. Este mismo, este mismo link de Zoom. Perfecto. Es exactamente este el link a menos de que Daniel lo cambie. No, 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 este no porque es el personal. Este es el personal mío. Muy bien. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo también para cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches que viene. Muchas gracias a todos y bueno, ya no los vuelvo a ver, así que los veré en YouTube. Muchísimas gracias por todo, por todo en serio. Y en el Facebook también. Sí, es verdad, ya estoy, ya mandé la solicitud de amistad. Gracias, gracias por todo. La verdad que fue genial. Usted no presentaba... ¿Yo, Patricia? Sí, yo, sí. No, no, no. En realidad lo mandé por temor, digamos. Es como decían recién, hay que animarse. Yo soy muy quedada con el tema de exhibirme desde siempre. Y este, como en mi caso yo lo hice muy desde el corazón, no sabía realmente cómo armar el trabajo, más allá de que conozco las técnicas por otros informes más administrativos. Y entonces me pareció que era como hasta casi romántico la forma en que se había presentado todo. Y bueno, lo mandé escrito, me dio un poco menos de vergüenza, digamos. Muchísimas gracias. Bueno. Chau, chau. Hasta pronto.